Es terrible. Miren, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y vosotros también recordaréis al acusado de matar a David Lledó con un bate de béisbol en la localidad de Gata de Gurgos. ¿Lo recordáis? ¿Recordáis este caso, verdad? Bueno, es que no sé ni cómo contárselo. Miren, la tranquilidad de Gata de Gurgos, esta pequeña población de Alicante, se ha visto de nuevo alterada tras conocer que Mohamed, a casualidad, no es de Tomelloso este tampoco. El presunto asesino de David Lledó ha sido puesto en libertad, señores, bajo fianza, provocando una ola de indignación y temor entre sus habitantes. Tenemos un vídeo, por favor, vamos a verlo. Aquí tenemos al individuo. Vamos a volver a verlo, por favor. Este es el individuo. Este individuo mató a un chaval de 38 años, murió el pasado 22 de junio tras recibir una brutal paliza con un bate de béisbol. Según las declaraciones de testigos, la agresión ocurrida después de un altercado que el detenido había tenido con la novia de la víctima una semana antes. Bueno, en realidad es que el Mohamed, vamos a ver, el incidente se lo explico en dos patadas, es que el Mohamed, que tiene otra cultura, metía mano a la novia o se propasaba o cualquier cosa por el estilo. No fue a por él David, la víctima. En dicha ocasión, el Mohamed este se acercó al vehículo de la mujer y la increpó sin razón aparente, lo que desencadenó una serie de conflictos que culminaron en la fatal agresión de David. Vamos a ver, les contaré que este hombre, que David de 38 años, salió por una botella de agua, que su hijo estaba por allí, que Mohamed le dio con un bate de béisbol por detrás, como hacen los cobardes en la cabeza y lo mató, que el chaval, el hijo de David de 38 años, vio a su padre en el suelo agonizar. Y les voy a dar tres detallitos más, por si acaso no conocen la noticia. Una, el tal Mohamed estaba ocupando una casa, el tal Mohamed había estado en la cárcel y el tal Mohamed estaba sembrando el terror en esta ciudad de Alicante, gata de gorgos. Y tengo que decir también que los vecinos, asustados por la situación que estaban viviendo, avisaron a las autoridades, que creo que son compromisos, ¿verdad? Y saben ustedes por dónde se lo pasaron, ¿verdad? No se lo digo porque resulta obvio. Sí, pero este caso en concreto… Esto es un caso terrible. Sí, pero bueno, que no es culpa del gobierno, es culpa de los jueces. Es decir, aquí cada uno tiene su responsabilidad. Pero ¿cómo pueden dejar en la calle a este tío? Un individuo, o sea, un juez o una jueza, no sé quién será el titular de ese juzgado… Es que no es presunto, es que le vieron matarlo con un bate de béisbol. Exactamente, que deje en libertad a un individuo de estas características antes de llevar adelante el desarrollo del sumo. Que habían sembrado el pánico en la localidad. Pero eso no es culpa del señor Marlaska ni de la señora… No le he dicho nada a Marlaska. Ni de Molaño, ni de la señora juez. No, perdón, no, la pregunta es, perdónenme, la pregunta es, ¿qué carajo hacía Mohamed aquí? ¿Qué hacía Mohamed aquí? ¿Por qué este Mohamed estaba en España? Delinquiendo, robando, ocupando casas, en la cárcel. Pero, ¿qué hacía en España Mohamed? Yo te lo digo, yo te contesto. Venga, contéstame. Porque hay una política para traer a piratas berberiscos. Esto es. Hay una política. Y la respuesta a lo que dice Luis Magal es que hay una política para protegerlo. Porque es que no es este caso. Constantemente, y yo vengo siguiendo a Rubén Pulido ya desde hace un tiempo, y vemos el mismo caso. Jóvenes magrebíes violaron a una chica y al día siguiente están en la calle. Si hubiera sucedido eso con un español no ocurre lo mismo. Entonces eso quiere decir, cuando algo se repite, se convierte en un patrón, es que hay una directriz. No es una cuestión de un juez en particular. No, es que la política es que esta gente tiene barra libre. ¿Por qué? Porque hay un poder por encima que quiere sembrar el caos. Y esa es la política de la Agenda 2030. Hemos abierto nuestras fronteras, como ocurrió en el 711, a estos invasores venidos del Magreb. ¿Por qué? Porque dentro tenemos unos traidores. Es que cualquiera que estudie la historia del 711 se va a dar cuenta que se está repitiendo punto por punto. Y no hay otra explicación. Es que no hay ninguna. Porque si eso mismo lo que ha contado María José lo hace un español, o sea, vamos a ver. Perdona, Acachito. Te vas a la cárcel, te vas a la cárcel 30 años. Hacen gato. Y no ves la calle. Este tío está en la calle y le han visto con un bate de béisbol. El tal Mohamed que venía de la cárcel. ¿Saben cuánto tiempo llevaba en gata de gorgos? Apenas un mes. Tienen barra libre. Apenas un mes. Tienen barra libre. Y ya había alertado la población civil. Pero ¿cómo se llama este señor con 80 años que entran en su casa? Sí, terrible. Lomas. Van a pegarle, no sé si era con un cuchillo o con tal, con la escopeta. Se defiende y lo mandan a la cárcel. Lo mata y está en la cárcel. Y este se acerca. No está exactamente todavía en la cárcel. Pero atiende, Juan de Dios. Eso lo juzga un jurado popular. O sea, que tendrían que estar haciendo punto de cruz. Dice que este señor es culpable. O sea, un jurado popular. ¿Y qué sabe un jurado popular? Serían todos los PSOE. La sentencia es el juez. Serían todos los PSOE. A su casa, hombre. Aquí tenemos una sociedad un poco... Enferma. Un poco extraña. Enferma. Que juzguen los jueces y el jurado popular que se quede en casa aprendiendo a... Tenemos un gobierno extranjero. Tenemos un gobierno que es el marroquí. España lo está en gobierno. Todo está claro. Los marroquíes. Perdona. La única explicación. Vamos a ver. Si en España al español se le trata peor que a un extranjero, es que realmente el que está gobernando es el de fuera. Pero no tengas la más mínima duda. Es más, es más, la estética de España está a esto de ser musulmana.